Organismos de la sociedad civil han estado trabajando y se han estado organizando, vaya la redundancia, pues para mejorar la economía del estado de Sinaloa y del municipio de Nabolato. Son estos organismos y también restauranteros que tomaron la iniciativa para rescatar la economía local y anunciaron como primera acción una caravana para el rescate de Altata. Esto ante la crisis que están enfrentando los restaurantes del puerto de Altata y que han visto caer sus ventas al grado de que algunos negocios están cerrando debido a la falta de turistas que se han ausentado por la inseguridad y la violencia que persiste desde hace unas semanas en el estado. El empresario restaurantero Miguel Tanillama expresó que es lamentable la situación de inseguridad que hay en el estado y que tenga que ser la sociedad la que implemente las acciones para rescatar la economía. Es un tema de rescate ciudadano y empresarial. Las cámaras están cumpliendo una función distinta hoy en día y ahí las dejamos trabajando y gestionando otras cuestiones con el gobierno. Aquí la convocatoria fue de amigo empresario, amigo empresario y así se está respondiendo. Y algo aparte es que tampoco va a haber fotografías con ningún gobernante, ni municipal ni estatal. Es clara la señal, es clara la señal de que es un esfuerzo ciudadano y empresarial. Esperemos que sea un impacto mucho mayor que tuvimos aquella vez en el 2008-2009 para rescatar esta situación en una población tan querida como los Altas. Platico que esta caravana se va a estar realizando los días sábado 9 de noviembre con una hora de partida a las 12 del mediodía en el punto de reunión que es a un costado de las vías del tren por el Boulevard Pedro Infante. Antes de llegar al Boulevard Zapata se busca que las familias acudan a comer a los puestos de restaurantes del puerto de Altata con la intención de reactivar la economía local de Navolato. El regreso está programado para las 5 de la tarde. El domingo 10 de noviembre este día será el mismo punto de reunión por el Boulevard Pedro Infante y la salida está programada a las 10 de la mañana. De igual manera se pretende regresar a las 5 de la tarde. Lo que estamos apelando ahorita en este momento es a la bondad del sinaloense. Hoy Sinaloa nos pide y nos pone el reto de sacar lo mejor de nosotros y ese sábado vamos a iniciar a sacar lo mejor de nosotros. Hasta donde llegue yo no sé, pero la bondad del sinaloense es muy grande, la solidaridad es muy grande. Las corporaciones de policía y de fuerzas armadas estarán ahí para protegernos, no tengan duda. Van a estar permanentemente patrullando, van a estar ahí y nos van a acompañar también. Buena iniciativa a la que están realizando el sector de los restaurantes y diferentes organismos de la sociedad civil. Vamos a comer al Tata, una organización para sentirnos más seguros, acompañados. Hay que estar muy al pendiente a través de nuestras plataformas y redes sociales. Por supuesto estaremos actualizando esta información para las personas que quieran salir, despejarse un ratito, pero también sentirse más seguros en carretera, acompañados. La participación a esta caravana, vamos a conocer al Tata, creo que sí es una buena iniciativa por parte de la misma ciudadanía.